El titular del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, Guillermo Cepeda Lecuona, mencionó que el 42% de las sentencias judiciales en la primera instancia se realizan con la justicia alternativa, con convenios de mediación dejando a la entidad como líder nacional. Cepeda Lecuona destacó que los convenios de mediación han llegado hasta realizar divorcios con mutuo consentimiento sin la necesidad de contratar asesoría jurídica. En Jalisco es el estado que más recursos le dedica a su justicia alternativa, el Poder Judicial, el 5% se dedica a la justicia alternativa, el promedio en los estados es de 1.62%, lo que se le dedica al centro de mediación, entonces en Jalisco se le aporta recursos y también haciendo alianzas, por ejemplo, tenemos 37 centros de mediación municipal que tratan muchos asuntos comunitarios y sobre todo en municipios donde no tienen juez. Entonces, el centro de mediación de Bolaños, antes de Bolaños se tienen que ir dos horas y media a Corotlán a presentar una demanda y ahora tienen ahí, y eso no le cuesta al erario al Poder Judicial, se construye con la apuesta muy generosa de los alcaldes de que en vez de comprar una patrulla ponen un centro de mediación municipal y están cosechando esta construcción de dirigido social. Con la presencia de la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República, se inauguró el primer Congreso Nacional de Métodos Alternos de Solución de Conflictos, en donde Jalisco se mantiene como una de las entidades donde más casos se solucionan. Cuando muchas de estas gentes fueron encontradas, muchas, muchas fueron encontradas, nunca se tuvo la, digamos, no se registró la baja de estas personas que habían sido en el registro, digamos, registradas. Este fue uno de los temas, porque no necesariamente la gente, también por desconocimiento, una vez que encuentra algún familiar que registró como desaparecido, lo da de baja. Las imágenes son de Juan González para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.